Deliciosos los tamales de mole de frutas, no se pierdan la receta, están deliciosos, súper fáciles, así que vénganse y acompáñenme a cocinar. El mole de frutas ya lo hicimos, así que denle clic en cualquiera parte de la pantalla donde está apareciendo ahorita la receta, por cada kilo de harina para tamales necesitan medio kilo de manteca, es una ley, por eso los tamales saben tan sabrosos, ya tengo aquí medio kilo de manteca, el chiste es acremar muy bien la manteca, que empiece a hacer unos ojitos, ahorita les voy a enseñar cómo, y que esté muy bien blanqueada para que ya podamos hacer muy bien los tamales, entonces ya está aquí la manteca, unos 10 o 15 minutos lo van a dejar ahí solita a una velocidad más o menos moderada. La manteca es una materia grasa, entonces va a estar aquí mucho tiempo, si ustedes ven que se les empieza a, de alguna manera a disolver la manteca, o sea que se empieza a hacer en su estado líquido, no teman un hielo, uno o dos, yo le voy a poner dos hielos y van a seguir trabajando la manteca y entonces eso va a hacer que no se haga líquida, pero que se siga inflando de todas estas partículas de aire. Fíjense cómo ya está lista la manteca, miren que tiene otra estructura, que le voy a poner, caldo de pollo frío o agua fría o caldo de res, poco a poco, eso, qué cantidad no sabes hasta que pongas la harina de los tamales, pero a mí me gusta ponerle primero un poquito de agua, pónganle bastante sal, ¿por qué? porque los tamales se van a cocer a vapor, entonces va a perder mucho de esta sal, una cucharada de polvo para hornear, la marca que ustedes quieran, no se vayan a pasar porque luego les van a salir como muy grumosos sus tamales y poco a poco le van a ir poniendo la harina especial para tamales, no pongan todo de jalón, vayan mezclándolo poco a poco. De vez en cuando bájenle toda la masa de las paredes para que se integre toda, no importa que tengan que pararla cada ratito, no pasa nada, todavía le falta agua, esta es la segunda taza que le pongo para un kilo de harina, ya está lista la masa, fíjense cómo queda la textura, huele muy bien, papi, ven, voy a enseñarle a mi papá a hacer tamales para que vean que es muy fácil, vete para acá, ven, que está de visita, entonces voy a aprovechar para que los haga, nada más les voy a enseñar, mira papi, fíjate, estas hojas son de plátano, las van a cortar y después las van a pasar por el fuego rápido porque si no les van a hacer, van a estar crudas y no las van a poder doblar, agarra esta cuchara, agarra tú tu hoja, fíjate cómo le voy a hacer, yo aprendí a cocinar de mi papá, entonces ahora le estoy enseñándose a tamales, le pones una cucharada, así en la masa, más bien en la hoja, nada más que quede en el mismo tamaño más o menos, aquí está nuestro mole de frutas con pollo, van a ponerle un poquitito, aquí así, muy bien pa, ahora nada más ponle aquí en medio un poquito del mole, y ahorita te voy a enseñar cómo se dobla, es muy fácil, eso, ya, ahora déjalo ahí, fíjate cómo voy a cerrar el tamal, primero de un lado, luego del otro, se me hace que te van a salir mejor a ti que a mí, y luego los lados, y ya está el tamal, ¿te fijes? muy bien, entonces ya te puedo dejar ahí haciendo todos los tamales, perfecto, gracias pa, ahí está, para que sigas haciendo varios, aquí, sí, más o menos dos cucharaditas, pero ya viste, es muy fácil hacerlo, entonces quien no haga tamales, de verdad es porque es un huevón, entonces mira, ahí va, ya está el vapor, ahí voy a dejar mis tamales, más o menos 40, 45 minutos, se olvidan de ellos, así que no olviden, si les gusta esta receta, no olviden compartirla y suscribirse al canal, yo me voy a quedar aquí con mi papá, revisando que esté haciendo bien los tamales, ¿verdad? No, no sé, sí. No. Gracias.